...por la frontera y Honduras, es decir, al Suárez se va a bajar miedo. Al Salvador, a Honduras, nos dicen que es una planta de equivo hierro. Oscar López, vamos a cederle la palabra inmediatamente. ... garantizarle que nuestros productos lápidos, en este caso, en el Centroamericano, existe un esquema, un procedimiento establecido que son las reglas del Ministerio de Salud. Muchas gracias. Por eso vamos a tener las dos charlas importantes, de marketing empresarial y de práctica de manufactura. ...estrem, termo, sol industrial, casa, closo, pino. Sino que les da la calidad porque es lo que les interesa, es la máxima... ...de ahí, señor Pituco León, queremos agradecer el apoyo incondicional. ...